Una de las tendencias de esta temporada, otoño-invierno 2018, es el estampado Príncipe de Gales. Este, el que tengo en mi pantalón coxis, que le agradezco muchísimo a Silvia Metroidan de Piero 35 por prestármelo para compartirlo y para que vean de qué se trata. Ahora sí, un informe para contarles la historia de este estampado. El Príncipe de Gales es un tipo de diseño de tejido de dos colores en forma de cuadros, a veces con un tercer color como perfil. En él se combinan alternativamente grandes cuadros con un diseño en mil rayas, junto con cuadros más pequeños. Se suelen usar los colores blanco o gris junto al negro. Este diseño fue popularizado por el Duque de Windsor cuando era Príncipe de Gales, de quien recibe su nombre. En sus orígenes fue pensado para la lana, pero su motivo ha sido utilizado en camisas de algodón y otras prendas. Este otoño-invierno 2018 se los va a poder ver en blazer tipo americano Versailles, pantalones, pancourt, camisa, polleras, shorts y hasta overall. La marca Zara los tomó como estandarte para su colección otoño-invierno y las incorporó en alguna de sus prendas para el próximo verano, algo que antes hicieron diseñadores como Ralph Lauren. Te dejamos estos consejos para que puedas utilizarlo en esta temporada. Mezclarlo con prendas informales. Esto permitirá desestructurarlo. Podés llevarlo con remeras estampadas o con inscripciones, una blusa lunares o floreada donde se repite el color de acento. Pensá en nuevas combinaciones de colores. En conjunto con una prenda en rojo, verde, azul, eléctrico o amarillo perderá su aire british más rígido. Para no volver atrás en el tiempo, la recomendación es evitar un conjunto de saco o camisa camel o verde pino. Esta temporada se encontrará en faldas estableadas de estilo preppy, pantalones culottes o blazer oversight. Animate a usarlo con carteras y zapatos de colores vivos. Nada de pensar que solo va con accesorios negros. Al ser un motivo tan neutro, hará una buena dupla con complementos en otros tonos. Puede quedar bien con botinetas en gamusa en violeta, el color de la temporada, moccasines de vinilo color caramelo o simplemente unas zapatillas blancas. Ahora ya sabés un poquito más de qué se trata este estampado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!